buenos días bueno hoy voy a hacer un experimento vale no lo he hecho nunca porque tenemos la arrocera la pequeñita a 12 euros está muy bien de precio y aparte de hacer el arroz yo voy a hacer una cosa a ver qué tal me queda vale voy a hacer un flan de queso venga vamos a probar primero voy a enseñar lo que es la arrocera para quien no la conozca la arrocera es para poner agua y arroz y hacer el arroz blanco en el microondas vale también se puede hacer quinoa justo ese tipo de cosas pero yo quiero hacer una prueba porque llevo un tiempo pensándolo y creo que tiene que quedar bien vamos a hacer lo que he dicho un flan de queso baja vamos a poner caramelo líquido en el fondo tenemos caramelo líquido y ahora en nuestro mezclador vale como tiene quitada la medida voy a poner 220 de leche 220 de leche voy a poner dos huevos voy a poner 3 cucharadas 3 4 más bien 1 2 3 y 4 lo voy a mezclar y le vamos a añadir dos cucharadas de queso ¿vale? esto quien no lo conozca es fantástico para mezclar para batir huevos para llevar líquidos para lo que queramos encima en medio y ahora vamos a ponerle el queso dos cucharadas colmadas de queso bueno esta es bien colmada yo creo que con esa va a tener suficiente esto ya también en gusto en función de lo que nos guste ¿vale? así yo creo que va a quedar bastante bien y le voy a echar una gotita de vainilla que tampoco le va a ir más un chocacito de vainilla y ahora vamos a tapar como veis se ha llenado hasta la punta arriba sabéis que de los medidores estos tenemos dos tamaños este que es el de 350 y luego hay uno de 600 ¿vale? ahora vamos a incorporar bien el queso esta va hasta la punta arriba pero como tiene la tapa así con capacidad pues para mezclar es fantástico ¿vale? vamos a darle bien al queso si os gusta lo más queso pues se pone más queso y también quedaría bien y ahora lo vamos a poner en nuestra rocera es la primera vez que la utilizo para hacer este tipo de... para hacer el flan ahora lo voy a llevar al microondas vamos a tapar y al microondas ¿vale? y ahora ya os digo y os enseño el resultado bueno pues aquí tenemos el resultado a ver os explico he puesto la rocera con el flan 4 minutos a máxima potencia ¿vale? lo he dejado enfriar un poco porque si no para desmordarlo es muy difícil lo tengo todavía templadillo no está todavía terminado de enfriar ¿vale? cuanto más frío mejor se... mejor se desmordaría pero bueno yo tengo ya ganas de sacarlo así que nada voy a poner mi plato y vamos a hacer el flan ¡ay! ¿qué me voy a decir? bueno pues para mí un descubrimiento perfecto porque de verdad que nunca se me ha ocurrido hacer es un flan aquí ¿vale? y esto ya me abre posibilidades para hacer muchísimas cosas mira que chulo ha quedado y tiene que estar buenísimo con todos sus agujeritos de los flanes y nada os animo a que os compréis la arrocera ¿vale? a ver si más tarde puedo hacer un vídeo con un arroz con verduras o un arroz tres delicias que bueno de verdad que la arrocera es fantástica y doce euros es una maravilla doce... o sea la arrocera esta viene a ser para una porción o para dos porciones ¿vale? porque es pequeña pero mirad está genial mirad que flanecillo más chulo es que estoy encantada de verdad venga a pasar buen día